esta fiesta por algún conocido y el caballero que la acompaña me puede decir su nombre el amor roberto belindis soy su compañero de vía recuerde que el detective se tiene que reunir con la dama roja que soy yo en cuanto pueda y usted correcto correcto puede llamarme blake blake un placer que se dedica pues yo me dedico a literalmente a escuchar chismes bueno usted o alguno de los aquí presentes por algún casual nos hará unas horas no habrá visto a nadie venir al al patio verdad y acá va a llegar hace poco y llegamos y yo no puedo llegar al servicio en fin y mucho gusto se les avisará a todos cuando tienen que terminar el juego O sea, sé, tienen tiempo, pero recuerden que no hizo... Soy Alfred, Pennyworth. Trabajaba como mayordomo y encontré el cuerpo ahí en la oficina. Me gustaría ir a ver el... Entiendo. Es que es curioso porque... Ahora... Antes de que pasase todo esto, antes de que supiéramos la noticia, encontré una pequeña pistola en este mismo jardín. Ok. Por eso pregunto si... ¿Qui vio a una persona por los jardines? No, solamente vi la pistola. Yo he encontrado una pluma dorada en la escena del crimen. ¿Y cuál es su nombre, caballero? El que ha encontrado la pluma dorada, ¿cuál es su nombre? Charles Beauton. Hola, buenas. ¿Has visto la señorita que grita? Y me olvidaba que no podía. ¿Cómo ha acaso la señorita que grita? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ese cae? Señorita, disculpe. ¿Los servicios dónde quedan? ¿Me puedo acompañar? ¿Charles qué dijo? ¿Perdón? Charles Beauton. Ok. Charles Beauton. ¿A qué se dedica? Soy el dueño de la mansión. Ok. ¿Tú no es lo complicado, ché? Tú serás el detective, supongo. No, 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 no. Yo soy el mayordomo. Yo encontré el cuerpo. Viste una pluma dorada, dices, ¿verdad? Correcto. Ok. Yo justo en el despacho vi una persona. Compañero. Vamos a revisar dentro. Sé que alguien ha estado smeando en el despacho privado, pero no... No sé quién sea. Entiendo. Buen día. ¿Cómo se encuentra? Bien, dando vueltas, observando a ver. ¿Y usted cómo se llama? Buena pregunta, ¿verdad? Sí. Pues fíjese que mi nombre es Edward o algo así. Fíjese. ¿Cómo? Edward. Entiendo. ¿A qué se dedica usted? Pues al periodismo. Entiendo. Pues si os habéis visto algo... ¿Puede esperar un momento aquí, compañero? ¿Puedo ver otra? Pregúntele algunas cositas a Edward. De acuerdo. Bueno. Buenas. ¿Está el señor Blick por la zona? Creo que... Sí, sí, sí. ¿A nadie? Sí. Sí, eh... ¿Señor? Sí, dígame. ¿Usted cómo había dicho que se llamaba? Perdón. Soy el mayordomo, Alfred. Venga, venga. Vale. Alfred, sígame un momento. Claro, claro. Abajo... ¿Abajo? Ha dicho... Alguien... Que se apellidaba... Que se apellidaba... ¿Cómo era? Blake. Ah, pero ¿qué dijo? No sé. Blake... Un tal... Un tal... Imagino... Que se llamara... Edward Blake. ¿Yo? ¿Que yo me llamo Blake? No, no, no. Usted no. Usted no. Pero alguien aquí abajo... Usted lo ha escuchado antes. Ajá. Alguien había dicho que se... Que se llamaba Blake. ¿Cierto? Es que... Dame un segundo. El caso es... La verdad es que apellido no escuché. Escuché nombres, pero... Ajá, dime. Pues el caso es que a mí sí que me suena... Y ya hay dos personas con el mismo apellido. Ok. ¿Diferente nombre o el mismo nombre? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Que uno de los dos... Uno de los dos está mintiendo. Ok. Estaba... Edward Arriba. Que me acaba de decir que es el periodista. Ajá. Y abajo... Teníamos a... Alguien que también ha dicho... Creo que ha dicho que... ¿Y tiene ubicado al que mintió? ¿O al segundo que se lo dijo? Al segundo sí. A ver, muéstramelos. Le he dejado a mi compañero hablando justamente... Justamente por eso. ¿Está hablando con su compañero? Ajá. Un segundo. Buen día. Disculpe... ¿Cómo había dicho usted que se llamaba? ¿Perdón? Sí. ¿Cómo se llama usted? Dame un segundito. Dame un segundito. ¿Caballero? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Soy un coche? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tu nombre cómo es? ¿Mayordomo? No. Eh... Mayordomo sí... Eh... Alfred. Podría haber puesto tranquilamente cualquier pista falsa en cualquier lado. Así que tampoco confiéis plenamente. ¿Me llamó...? ¿Aquí estás, dentro? Eh... Supongo que habrá alguna por dentro también. Yo... Yo estoy preguntando también a ver si alguno tiene algo en claro. Eh... Yo me llamo... Vincent, por cierto. ¿Vincent? Sí. Usted... Es que antes estábamos hablando por aquí fuera y no recuerdo exactamente si usted me dijo el nombre. Estoy preguntando simplemente para... ¿Y cómo se llama? Si no es mucha indiscreción. Vale, vale. Claro. Yo recuerdo. Sí, sí, no recuerdo. Eh... ¿Cómo se llama el Mayordomo? Mi nombre es Billy. Billy. ¿Cómo? Vinny. 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 Ah, Billy. Vinny. B-I-N-N. Recuerden, no todo es verdad, no todo es mentira. No sé si en plenamente... Eh... A lo mejor... A lo mejor le conozco de un... De algún negocio. ¿Usted no se apellidera? Por ejemplo... Por ejemplo... Eh... ¿Meretti? Quizá. Ha parecido, ha parecido. ¿Sí? ¿Y usted me dijo ahora? Me puede llamar... Eh... Raúl. ¿Raúl? Sí. Eh... ¿Usted por algún casual no habrá visto nada raro? Es que acabo de salir atrás de usted de la mansión y no he entrado de vuelta para revisar. Ah. Eh... ¿Compañero? Mm-hmm. ¿Usted... ¿Ha visto a... A la persona con la cual le he mandado? ¿Dónde...? Sí. ¿Está adentro hablando con el chismoso? Eh... Pues... Dí... Dígale... Dígale... Que venga porque yo tengo una pista. ¿Hay un chismoso? Sí, hay un chismoso... Que... Justamente estaba hablando con nosotros. Pues... Dígale cuanto antes que tengo una pista que comentarle. Que es que se me ha olvidado. Dígale cuanto antes que tengo una pista que me ha olvidado. Porque... Es que... Sucede algo curioso. ¿Usted ha visto algo raro? Entonces. Yo vi que... ¿Sí? Le acabo de comentar que cuando nos... Eh... Sale el teléfono suyo. De la mansión. Y... No hubo vuelto a entrar otra vez. Vale. Es que... Es... Es... Es raro porque... Vinny tiene... Usted tiene una... Una fama peculiar de... De... Negocios. ¿Sabe...? ¿Sabría decirme más o menos su secreto? ¿Usted? ¿Raúl no dijo? Sí. Vale, vale. Tiene algún tipo de... Estoy un poco perdido. Yo no. Y... Creo que nos vamos a encontrar rápido. Es que... Es que... Ahora... Ahora que estamos todos aquí presentes... Da la casualidad de que usted ha dicho que es Vincent... Moretti. Bien. Sí. El caso está... Que... Yo... Soy Vincent Moretti. Bien. ¿Cómo es posible que... Hayan... Dos personas... Que se llamen exactamente igual? ¿No? ¿Usted a qué se dedica? Señor Moretti. Pero... Si... Digo que... ¿A qué me dedico? Eh... No sé. Tendría que venir el detectivo para preguntarme eso. El día. Sí. Sobre eso. No. Eh... Es que... Ya... Ya... Ya le digo. Me... Me resulta curioso... Que... Ahora mismo estemos aquí dos... Dos... Dos Vinis. Dos Morettis. ¿Sabes? No sé si me está entendiendo. Eh... Como su palabra lo dice. Muy curioso que lo repita tantas veces. Eh... Vengo aquí a pegar un pequeño cortecito a vuestra conversación para recordaros que... Si queréis cualquier pista, queréis que os explique algo o necesitéis hablar en privado para preguntarme acerca de vuestros antecedentes o vuestra información personal. Podéis hacerlo sin problema alguno. Ok. Las pistas no son físicas, ¿verdad? O sea, no es... No ha... No voy a encontrar algo físico o sí. No. Como tal es algo que tú ya has encontrado. O sea... O sea, todo esto previamente vosotros ya lo habéis encontrado. Claro. Claro. Cada uno ha encontrado algo, ya sea físico o no, ¿vale? Yo... Que les llama la atención y que les ha hecho sospechar. Ahora, esto es básicamente cooperar entre todos para adivinar quién puede haber asesinado a el político, eh... Rick. Básicamente, ¿vale? Ok. Yo tengo una pregunta, señorita. Eh... ¿Quieres hacérmela en privado o aquí? Sí, en privado. Vale. Venga conmigo. Eh... Dígame usted, caballero, ¿en qué estábamos? Me iba a enseñar quién era... Pues sí, sí. Lo he llevado junto a mi compañero. Sí. ¿Este es su compañero? ¿Cuál es su nombre, señorita? Sí. Caballero, ¿podemos usted hablar en privado o aquí, por favor? No sé. Sí, claro. Ah, por aquí ya. Venga. Tenga buen día, Vinny. A ver, caballero. Sí. Eh... ¿Cómo me dijo que era su nombre? Disculpe. Yo me llamo... Bynsen... 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 La gente me llama Pini. Moretti. ¿A qué se dedica usted? Negocios. Mmm... Negocios un poco... Usted conocía muy cercanamente a... No, no. No, no. Estamos perfectos. Muchas gracias. Conocía usted al... 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 Al señor que ha muerto. ¿A Rick? ¿Lo conocía usted? No, pero conocía a unos cuantos contactos que sí que están dentro. Ok. Y... ¿Sabe usted qué tipo de negocio manejaba este caballero? Eh... Rick. Sí. No, no lo sé. Eh... ¿Sabe usted si... Si había discutido con alguien? Si había tenido algún tipo de problema con alguien antes de su deceso? No, pero lo que sí que sé... Es lo que ya dije antes cuando estábamos todos juntos. Que es que antes de que encontrasen al muerto, encontré la pistola. Ok. Una pistola pequeña en el jardín. Había una pistola pequeña en el jardín, pero... Sí. Eh... ¿Hacía alusión a alguien o algo así? Eh... No, pero también hay otro que encontró una... Una... Eh... Creo que era una... Pluma dorada. Una pluma dorada. Entiendo. Eh... Cualquier información que tenga, por favor, acérdese a mí. Mi nombre es Edward Blake. No lo diga muy duro. Soy el detective periodista. Un momento, un momento. Eh... ¿Edward Blake? Correcto. Sí, hay una señorita que anda diciendo que es Edward Blake, pero no es. Vale, vale. Vale, gracias por aclarármelo. Ya he hablado con ella. Eh... Creo que no representa ningún problema a la señorita. Igualmente, es que está un poco confundida en la cabeza. Sí, bueno, yo también me he encontrado un... Un doble. Que... Es por eso. El señor de la máscara... Eh... Dice que se llama exactamente igual que yo, ¿sabes? ¿Aquí el caballero que está allá? Sí, el de la... Oye, el de la que estaba hablando. No te preocupes. ¿Me puede decir usted qué... Eh... ¿Qué información tiene usted con respecto al caso? Encima, ¿qué ha logrado reunir? Eh... Solamente lo que te he dicho. Lo de la pluma dorada... La pistola... Y... Escuché pluma dorada. Correcto. Sí, correcto. ¿Tiene usted alguna información sobre una pluma dorada? Acabo de hablar con una chica que se llama Beatriz. Ok. Y... Pues usaba una máscara de oro, le pregunté si llevaba más cosas de oro y pues... No me supo contestar, le pregunté si una pluma porque... Alguien... No recuerdo quién fue el que me dijo de la pluma. Debe un segundo que me revisó a mí. ¿Cómo es su nombre? Disculpe, antes que nada. Ah, mi nombre es Alfred, soy el mayordomo. ¿Es el mayordomo? Sí, yo encontré el cuerpo. Ok. Eh... ¿Ha escuchado alguna referencia de algún arma de fuego? Que ha sido encontrado también. Sí, fue encontrado aquí en el jardín. Entiendo. Y... ¿Qué me iba a decir de la pluma? Eh... No recuerdo cómo era el nombre del señor, pero me ha dicho que encontró una pluma en... En el cuerpo. Una pluma dorada. Una pluma dorada en el cuerpo. Entiendo. Sí. Esa información me la... No me acuerdo... O sea, sé que... Yo no sé si esto funciona así, pero... No pasa nada. Me imagino que todo lo que ha vivido usted, mayordomo, al encontrar al señor este muerto, ha sido muy traumático para usted, una experiencia muy ruin. Sí. Tome un respiro, por favor. Tómese un trago. Y cualquier información que reúna, reúnase conmigo y la comenta. Sí, claro. Eh... A los presentes. Hay una señorita que dice que llamarse Edward Blake. Y... No hay nada más alejado de la realidad. Eh... Me presento. Soy Edward Blake, soy el detective periodista que va a ayudar a resolver este caso. Cualquier información que reúnan, por favor, vengan a mí y me la cuentan. La señorita está un poco aturdida de la cabeza. Pero no... Hay alguien... A mi parecer, no representa ningún problema. Ya la he investigado. Ok. Ok. Eh... Algo más que me quieran... O sea, varias personas han dicho ser Edward Blake. Sí. Y aquí el caballero Vincent me comenta que aquel caballero que está ahí al fondo ha dicho que se llama igual que él. No lo... No he hablado con él. Voy a aceptarme... Sí, de hecho estábamos... Estábamos literalmente todo el mundo rodeándolo por lo mismo, porque es como... Justo me... Justo me había dicho aquí el caballero de rojo que... Pues voy a ir a hablar con él. Que le había dicho que era Edward Blake. Pues voy a ir a hablar con él. Cualquier cosa, información que tengan, por favor no duden en compartirmela. Ah, ok. Claro. Eh, sí, bueno. ¿No sabe algo más? Disculpe. Mmm... No, aparte de que ha habido... Lo hecho es que haya cambiado el nombre, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Ya ha cambiado el nombre varias veces. Sí, no. Aparte de que la señorita se hacía llamar también Blake y... O sea, ¿hay tres Blake's? Sí, hay tres Blake's... Sí, hay tres Blake's... Sí, sí. Gracias por favor quien somos del 80% de ellos.